Esta guapa venezolana tomó la decisión de cerrar ciclos de una vez por todas. No solamente cerró un enorme ciclo poniéndole fin a su matrimonio con Chino Miranda, sino que ahora ella nos comparte su mudanza, de lujosísimo penthouse que ambos compartían. Como era de esperarse el apartamento que hace tan solo una semana salió a la venta, tenía todo lo que la pareja, ahora expareja, quería y necesitaba para ver a su pequeño hijo Luca crecer. Sin embargo, su relación terminó y ambos decidieron que era mejor tomar caminos por separado. La venta de este apartamento provocó que tuvieran que buscar un nuevo sitio para pasar Navidad. Esto mismo lo confesó Natasha a través de su cuenta de Instagram. En su cuenta Natasha también reconoció que extraña demasiado la preciosísima vista del mar que tenía en su apartamento. La bella sudamericana con sus propias palabras escribió, cambio de ambiente y energía era lo que quería. Ustedes no saben cómo yo extraño esa vista del mar, pero bueno, ahí fue donde yo vivía con Jesús en familia y no me quería quedar en el mismo lugar. Aunque Natasha tal cual no nos ha presumido, más detalles acerca de su nuevo hogar. Todo parece indicar que ella sigue viviendo en la ciudad del sol. A través de unas fotografías, ella nos presumió lo feliz que está con su hijo y nos dejó sin palabras mostrándonos ese imponente y enorme árbol de Navidad color blanco. En estas imágenes de Natasha pudimos ver su sala, la cual incluye un sofá individual color café y una alfombra en tonos grises. El pasado 6 de noviembre se dio a conocer que el penthouse de Chino y Natasha fue vendido por 1.130.050 dólares, una cantidad ligeramente menor, al 1.175.000 dólares que se pretendió recibir al momento en el que ellos lanzaron este inmueble a la venta. Este precioso apartamento está ubicado al interior de un edificio que tiene 46 pisos. Este fue construido en el 2014, por lo que relativamente está nuevecito. Las áreas comunes que los nuevos dueños podrán disfrutar incluyen una piscina, zona de spa, jacuzzi, sauna, servicio de ballet, gimnasio y vigilancia las 24 horas del día. Simplemente el apartamento es una maravilla. Este tiene cocina ante comedor, sala principal, estudio de grabación, balcón y muchísimas habitaciones. A pesar de que estos últimos dos años fueron bastante complicados para Chino, él ha logrado salir adelante. El cantante no solo se tuvo que alejar de su profesión, sino que también vivió un enorme contratiempo de salud al dar positivo a la enfermedad mundial. El cantante tuvo una neuropatía periférica. Esta le causó parálisis, además de continuos y muy muy fuertes malestares. Sin embargo, Natasha no se separó de su lado y juntos le hicieron frente a estos momentos tan duros. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.